En la pelea más grande que tuvimos, de más tiempo, obviamente nos sacamos los anillos, todo, y él me dijo un día que lo había perdido, que no lo tenía, y decidí un día del padre, como transformar mi anillo, porque yo dije, ¿para qué tengo el mío solo? Y la joyería lo transformó en esa cruz de oro que tienen los nombres de Noa y Nina. Historia de amor, parte 2. Les retomamos la charla. Decidimos tenerlo a Noa, estábamos viviendo en un departamento, y quisimos irnos a vivir a lo de mi abuela, la abuela gringa que en paz descanse. Ya estábamos viviendo ahí. Ya estábamos viviendo ahí, por eso decidimos tenerlo y... La verdad que no recuerdo bien con exactitud cómo fue que decidimos. Seguro me habrá torturado, quiero ser mamá. El momento donde empezamos a buscarlo, lo que sí recuerdo es que llegó rapidísimo. Al toque. Yo lo que recuerdo es que dejé las pastillas, al mes siguiente le dije, bueno, si estoy, como re fértil de los dos, mal. Después nos costó tanto con aquel piojo. Después, no, ese mes no fue, al siguiente, o sea, el segundo mes había llegado Noa. Nico. ¿A mis amigos? Al toque les va a haber contado a sus amigos. Chico, tenía 22 años, ser papá, o sea, fue un montón. Hoy no se ve tan así. Y bueno, che, voy a ser papá. Los vagos se tiraron todo arriba a uno mismo y quedaron como... ¿Qué? Su grupo de amigos que son como 6, 7. Ninguno. Ninguno es papá, o sea, y nosotros ya tenemos dos y estamos jugando en tercero, o sea. Bueno, y ahí decidimos inscribirnos en un procrear, que salimos sorteados en un procrear, una casa. ¿Te acordás que me anotaste vos sin decirme nada? Ah, la anoté yo, es verdad, sin decirme nada. Él, o sea, el genio de la computadora, el toque. O no me acuerdo si me llegó un mail o algo y yo le dije, ¿qué onda? Y yo me dije, ay, yo tengo un procrear. Saliste sorteada. Y ahí arrancamos todos los papeleríos, primero porque... Estábamos con un bebé en camino, haciendo una casa, viviendo de mi abuela. Estábamos a mil y enfocados en las dos cosas, trabajar, la casa, la abuela, el bebé, ir a los controles. Así que fue una recontraodisea. Y bueno, fuimos a vivir a esa casa. Fuimos a vivir a esa casa, sí. Y yo me acuerdo, en noviembre del 2014. Sí. Noviembre del 2014 nos fuimos a vivir a esa casa. Un mes vivimos. No, noviembre o diciembre, diciembre te diría yo ya era. Y pasamos Navidad ahí, que fue la primera Navidad, primera y única Navidad creo que fue. Y después, Noa nació en enero y en abril decidimos irnos de ahí. Nos vinimos a vivir acá, a la zona de donde vivimos ahora, porque queríamos... Bueno, viníamos a Paraná, nos quedábamos más cerca, estábamos más cerca de los primos, de la familia nuestra. Nico, claro, trabajaba mucho todo el día, estaba ahí, yo estaba sola con Noa y realmente era lejos, estaba muy sola. Es que loco, ¿no? Como fue un cambio que hoy lo pensé, me voy a vivir a... Y nos levantamos todos y nos fuimos. Sí, fue muy rápido. Y empezamos a construir esta casa. Mientras construíamos esta casa, vivimos un tiempo acá en un departamentito, pero teníamos otro que habíamos comprado con un negocio con Pablo y se nos ocurrió mudarnos a ese departamento porque era más grande y estaba en el centro. Entonces decidimos irnos a ese departamento a vivir que era en pleno centro, quedaba una cuadra de la oficina y estaba recontra bueno. Entonces vivimos muchísimo tiempo ahí durante los primeros años de Noa hasta que estábamos haciendo esta casa y se terminó y nos mudamos acá. En ese departamento, literalmente, pasaron todo. El departamentito divino, la verdad que la pasábamos hermoso, estábamos pro dormir en el sillón, en el divi, teníamos un patiecito chiquito, interno, y mientras hacíamos esta casa, lo cual no pagábamos alquiler porque era nuestro, o sea, a mí y de Pablo, y nos abarataba un montón haber estado cerca de la oficina. Pero bueno, básicamente siempre fuimos así, como buscando cambios, buscando crecer, buscando seguir avanzando. Nos peleamos también en ese departamento, nos separamos varias veces. Me fui a vivir a un hotel. Hizo como varias, bueno, me voy, desaparezco un mes. La de humo, pum, un mes. Nos peleamos, chicos, básicamente como cualquier pareja nos hemos peleado, pero hoy estamos bien y eso vale oro. Pero sí, nos hemos peleado, nos hemos peleado. Bueno, después, ¿cuándo decidimos tenerla a Piojo? Piojo. Bueno, en el 2017, yo quería buscar el segundo enseguida, que sean seguiditos. Y bueno, quedé embarazada en mayo, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, y enseguida perdí el embarazo. O sea, el primer eco y no se veía nada y bueno, esperamos una o dos semanitas más y tampoco se vio nada y ahí fue cuando me dijeron que era un embarazo anembrionado. Quiere decir que el embrión nunca se formó y que estaba como el embarazo ahí. Fue ese embarazo y por lo tanto me dijeron, tenés que esperar dos meses o más, porque no sé si te acordás que agosto del 2017... Nos casamos en agosto del 2017. 5 de agosto del 2017. Exacto. Hicimos una fiesta tremendo estuvo y nos fuimos de vacaciones, los tres solitos de luna de miel. Hicimos tour Cancaico, Miami, Orlando y volvimos para acá. Nos fuimos agosto hasta septiembre, fueron más de 20 días de luna de miel y después ahí creo que... Ah, mirá en una de las peleas, yo me saqué el anillo y ella también y después me hizo una cadena. Yo dije que lo había perdido, después lo encontré en mi anillo que está por ahí dando vueltas, así que tuve que comprar otros dos, tenemos como cuatro anillos. No, vamos de nuevo, vamos a explicar bien. Él perdió su anillo. No aclaro mucho porque oscurece. No, cuando nos peleamos, pero bueno, ya que entraste... No toqué las peleas. La pelea más grande que tuvimos de más tiempo, obviamente nos sacamos los anillos, todo, y él me dijo un día que lo había perdido, que no lo tenía, y decidí un día del padre como transformar mi anillo porque yo dije, ¿para qué tengo el mío solo? La joyería lo transformó en esa cruz de oro que tienen los nombres de No Hay Niña. En noviembre quedó embarazada Nina, puede venir de luna de miel, de casamiento, fiesta, joda, pim, pum, pan. Quedó embarazada. Muy recopado, quedó embarazada. Reposo. Caímos en reposo, la pichona me hizo ser reposo. Guarda con los cables. Todo el embarazo, así que bueno, ya lo saben bastante de esa historia de Nina. Todo el verano en un colchón, en una cama. Ay, qué linda reposo, acá está el diseño reposo. Así que estuve mucho en reposo con ella, pero gracias a Dios salió hermosa, divina, sanita, bonita, chiquita, todo con chiquita. En un piojito, un piojito. Después bueno, nos vinimos a vivir a esta casa y... O sea, la conocen bastante. También nos peleamos. Y en el 2020... Nos separamos. Nos separamos por un año casi. Un año casi, sí, sí. Y después me trajo de vuelta. Bueno, después, ¿qué más contarles de nosotros? Porque casi le contamos casi toda la historia de amor. Pero en el medio, a ver, hay muchas cosas que no contamos. Como miles de viajes que hemos hecho. Miles de aventuras. Nos gusta mucho viajar. Estuvimos yendo muchísimo a la Patagonia. Anquilamos un motorhome. Recorrimos. Nos has hecho el cago de su vida en el motorhome. Todavía debe estar. Debe estar todavía la gente en el motorhome sacando la caca. El arañazo. Hemos tenido muchísimas aventuras porque nos gusta mucho viajar. Nos gusta mucho compartir. Tenemos una crianza recontra, recontra, recontra abierta y libre con los nenes. Se portan tan bien que los hemos comparado con otros nenes que hacen berrinches, llantos, cosos, lloran, gritan. Esto es no nada. No hay que comparar. Bueno, pero es forma también de criarlos. Tenemos una forma muy de que están criados así. Después también, volviendo muy, muy atrás. También quiero contarles que son cosas que capaz que no saben. Pero Nico es muy apasionado de las cosas cuando las hace. Y entre todo este camino recorrido, yo he sido una compañera fiel al lado de él de millones de cosas que le han gustado. Y que ha hecho, probado, sea deporte, sea fanatismo por cosas. Sí, me gustaban las motos muy, el pool, muy. O sea, pool, por ejemplo. Fanático del pool, sí. Se compró. Guante, taco, porta, taco. ¿Cómo decís? De pool. Sí. De pool. Y yo aprendí. Me hacía jugar a mí para practicar. O sea. Ella aprendió a jugar al pool. Hacía una cantidad de cosas, miles. Motos, pasaste por todas las motos. Y iba a la casa de mis papás. O sea, me iba a visitar a mí. Se la lavaba y hacía todo. Le encantaba. Bueno, básicamente sí tenemos una vida bastante larga juntos. 17 años de miles de anécdotas que no vamos a poder terminar de contar nunca porque tenemos, no sé, me estaba guardando recién. Ese tiene un complejo de cabaña. Fuimos muchísimos veranos ahí a dormir y dormíamos juntitos prácticamente 15 días cuando éramos unos nenes y pescábamos. Como veníamos, aventuras, muchas aventuras. Punta del Este ir miles de veces en familia juntos y hacer una vida como de dos adultos pero más niños. A ver si te acordás algo que me enseñaste vos. Ah, le enseñé a manejar porque yo no tenía carnet, no tenía auto y no podía manejar. Entonces ellas se lo prestaban para que me busque, me lleve, me traiga. Salir juntos. En realidad porque yo soy más grande que él por un par de meses. Entonces me decía, te tengo que enseñar a manejar para que saques el carnet. Entonces ya podíamos andar. Le enseñé a manejar y fue enojo, berrinche, puteada, me odiaba. Yo no quiero manejar más. No manejo más esta mierda. Primera, pero no me daba el auto. Igual después de que saqué el carnet que íbamos para todos lados. Para todos lados juntos. Porque mis papás nos prestaban el auto de ellos. Entonces nosotros reaprovechábamos para ir a todos lados. Pará, ¿no contamos la parte en qué año o en qué momento arrancamos o arrancaste? Porque yo no. ¿A qué? Hacer esta vida de influencer. Nosotros arrancamos la vida de influencer en 2018, 17, por ahí. ¿Cuándo nació Nina? Ahí hicimos los primeros videos, me empezó a gustar y empezamos a hacer video, 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 video. Juntito, Miguel, Roxana, empezó a pegar. Como creando personajes que después se fueron tornando parte de la realidad. Porque a mí el Roxy ya quedó. Otros que no quedaron. Pero después hubo momentos donde él quiso hacer videos armados. No me sale llenar nada. No puedo llenar ni esto. Tengo que hablar y ver lo que sale. Y después que lo corten, lo editen, lo saben. Que fluya. Y yo fui cayendo porque es como que no me quedaba otra, digamos. Pero bueno, a medida que iba teniendo más seguidores, iba entrando más en el mundo. Ese me fue gustando y lo sé llevar súper tranquilo y súper bien a lo que lo lleva él, digamos. Sí, ella lo lleva un poquito más relajado. Yo por ahí como que tengo que estar siempre haciendo contenido o algo. Queriendo filmar o sacar o poner o subir. Pero también me gusta. Lo mismo que me estresa, me encanta. Y bueno, nos espera un viajecito lindo ahora. Nos espera, claro, otra aventura, otro live. Otra aventura. Quiero aclarar yo que en mi vida, hasta que lo conocía a Nicolás, antes, en mi vida me había mudado, gente. Nunca me había mudado. Y ahora nos vamos nómada a recorrer el mundo. México, Estados Unidos y lo que pinte. Claro. Seis meses, cinco con los nenes, con la escuela de distancia. Pero imagínate que en toda esta historia de amor, contamos cuántas veces que nos mudamos. Esta será como una sexta. Aparte les cuento que esta casa está a la venta porque estamos enfrente haciendo otra casa. O sea que imagínense, más chiquita, un poquito más acogedora. Así que nos espera una aventura. Arrancamos por México el 5 de julio y volvemos en diciembre para acá. No sabemos de dónde, quizás de Turcancaico, de Bahama o de cualquier otro lado que tenga playa porque queremos irnos a estar relajados en una playa, disfrutar, hacerles contenidos, seguir haciendo cositas para ustedes y laburando esto que nos está apasionando. La verdad que el día que no nos deje de gustar, se cierra la cámara, se apagan las luces y hacemos otra cosa. Mientras tanto lo estamos disfrutando muchísimo. Nos está uniendo un montón y los chicos están también recontra, recontra pegados. Hoy, para vamos a contar una anécdota, hoy encontramos una cámara que pensamos que la habíamos perdido totalmente. Cuando Noah la vio me dijo, mamá, yo me quiero abrir un canal de YouTube. Sí, sí, se van a tener un... O sea, le encanta, así que... Y están mamando esto, yo creo que les va a gustar y si no la aflojan puede ser un muy buen YouTuber y laburar de esto porque esto es un trabajo, mucha gente piensa, pero uy, se rascan. ¿Puedo jurar? Yo entré ayer, un domingo a la noche, filmándose, filmando cosas y... Filmé todo el día ayer y estoy con el e-book que estoy escribiendo. Estamos con varias cositas, varios proyectos, pero sí, cansa. Es muy rentable, pero también cansa y la cabeza más que nada. El estar pensando, el estar después yendo a subir esto para que el editor lo haga. Gracias a Dios tenemos un equipo maravilloso atrás porque hay muchísima la gente que está. Así que les agradecemos siempre y esperemos que les esté gustando el contenido, que la calidad de video, de audio, de filmación les guste. Y bueno, los invitamos a que si quieren ver una parte 3 de este video que nos comenten, ¿qué les gustaría ver en la parte 3? Fueron apareciendo letras en el video, si las vieron, pueden ganar algo si las sumaron, con el minutito. Y les mandamos un beso muy grande. Espero que les haya gustado. Estamos lejos de ser la pareja perfecta. Lejísimos. Pero somos un hermoso caos juntos y con la familia también, que es nuestro más lindo caos. Y Thomas Shelby dijo, la familia puede ser un escapa de la tormenta o puede ser la tormenta misma. Chau.